Vamos a escuchar y ver parte de lo que hace ella, Elisa Carrillo, una extraordinaria bailarina mexicana que triunfa en el extranjero. Todo comenzó cuando estaba muy pequeña, realmente fue porque sin saber mis aptitudes para bailar, mis papás me llevaron a la academia de danza en las tardes y fue donde descubrimos que tenía las aptitudes y que me encantaba. Yo siempre tuve mucha necesidad de moverme, me encantaba escuchar la música, entonces fue como me llevaron a una de las academias privadas y de ahí me enviaron a la escuela de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y posteriormente entré a la Escuela Nacional de Danza Clásica. Entonces fue ahí donde me di cuenta que la danza era mi pasión y bueno, cursé toda mi carrera y después al presentarme en el concurso nacional de danza me dejaron para mí a Inglaterra, dos años a Londres, a la Escuela del English National Ballet y después al terminar mi curso en Inglaterra me contrataron en la universidad de Oscar Ballet, fue como llegué allá y después de ocho años, después de llegar a ser solista, me cambié al Start Ballet de Berlín, es el padolet en la ópera de Berlín y llevo actualmente cinco años en esta compañía y ahora ha sido primera bailarina. ¿Qué tan difícil ha sido como mexicana? ¿Qué difícil es competir con otras bailarinas de talla internacional? Bueno, es algo que sí ha sido difícil, es una competencia día a día, sobre todo porque la danza clásica es algo que tienes que demostrar cada día que te vas a entrenar, que estás al nivel, que hay muchísima competencia y bueno, algo también difícil ha sido estar lejos de mi país, aprender otros idiomas, adaptarse a la cultura y bueno, es una carrera de mucho esfuerzo, mucho sacrificio entonces bueno, han sido muchos años de trabajo, pero que he tenido la oportunidad de tener una bella carrera y de que todos los esfuerzos y todos los dolores, lágrimas, todo el trabajo que he dado año con año ahora hagan que pueda disfrutar de lo más bello de esta carrera. Oye, ¿y cómo ves el apoyo? Porque hay mucho talento mexicano, no sé si te has dado tus vueltas incluso creo que hay una beca, una beca que se llama Elisa Carrillo Sí, es justo la beca que tengo el honor de que le dieron mi nombre y bueno, estamos tratando de impulsar todo lo que es la danza y en mi estado están haciendo un trabajo maravilloso ha habido un apoyo maravilloso también de parte del Estado de México para apoyar la danza y bueno, yo creo que es cuestión de que uno empiece a buscar más talentos para que los jóvenes que tengan la ilusión de ser bailarines, de ser artistas tengan el apoyo para poder completar los estudios y poder ser el exagero como también hacer que los bailarines de nuestro país tengan un mejor nivel y que haya más apoyo y que el público mexicano también tenga más interés por todo lo que es el arte, la danza ¿Regresas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Piensas seguir radicando allá en Alemania? Cuéntanos un poquito de tu futuro Bueno, sí, yo de hecho ahorita mi vida está allá llevo 15 años fuera y llevo 12 años viviendo en Alemania entonces, bueno, pues ahora es regresar, seguir mi trabajo allá porque bueno, mi temporada ya empezó desde hace un mes y medio pero me dieron la oportunidad de venirme los días a mi país para poder formar parte de este evento tan importante y me regreso a Alemania a seguir mi agenda, mis funciones, mis giras y bueno, regresar al país cuando haya, tenga otra oportunidad y bueno, en octubre vamos a regresar al Festival Cervantino presentar al Festival Cervantino de Valencia Esmeralda junto con Mijael Camisín y bueno, estaremos trabajando y así es la vida, ¿no? de viajes, de galas en diferentes partes del mundo y aprovechar, ¿no? Yo veo en los siguientes años seguir bailando todo lo que se pueda y también apoyar y ayudar todo lo que se pueda para aquí, ahí, la razón, ¿no?